Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. Efermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Cómo puede una persona ser activista social, educadora, conferenciante y periodista sin ver, escuchar y al hablar hacerlo con mucha dificultad? Ese fue el caso de Helen Keller. Nació viendo y oyendo. Comenzó a hablar a los seis meses y a caminar al año, pero desarrolló una enfermedad conocida entonces como fiebre cerebral. Y como resultado quedó ciega y sorda. Algunos creen que pudo haber sido meningitis o fiebre escarlata. No obstante sus limitaciones físicas y la repercusión emocional natural de estos casos, Helen Keller se distingue por su trabajo profesional y su participación en la misión en favor de los discapacitados, tanto sordos como ciegos. Creo que Helen, a pesar de ser ciega, pudo ver más allá de lo que el ojo humano puede lograr. Escribió 12 libros incluyendo una autobiografía. Conoció a grandes personajes, tal como los presidentes Wayne Ainshower, Calvin Collips y Lyndon Johnson, al escritor Mark Tawing, al filántropo Andrew y a los inventores Thomas Edison y Alexander Graham, quien dijo que fue más agradable trabajar con los sordos que inventar el teléfono. De acuerdo a Mark Tawing, Helen Keller y Napoleón Bonaparte, fueron las personas más interesantes que surgieron del siglo XIX. Hoy quisiera dejar contigo la idea de que no solo se puede ver con los ojos, se puede ver con las manos, el olfato, la imaginación y el corazón. Tal como lo ejemplifica Helen Keller, podemos ser personajes distinguidas por el mero hecho de serlo o ser reconocidas por nuestro aporte al bienestar de los demás. Podemos ser capaces de ver la pobreza, la angustia, la ansiedad y la agitación en el corazón de los que nos rodean cuando aparentan felicidad y bienestar. Podemos ser sensibles al grito de angustia, al clamor por ayuda, a la súplica silenciosa que ruega por una mano amiga cuando otros parecen inconscientes de la necesidad ajena. Bajo la dirección de Dios podemos ver más allá de las tinieblas que rodean a nuestro mundo y compartir con la gente un mensaje de fe y esperanza. Salgamos hoy amiga a enfrentar el mundo con una nueva visión. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!